Buenas noches Iglesia en el Lugar Santísimo, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien, en bendición. Una vez más nos encontramos en citas con Dios, como siempre es un honor compartir con ustedes. En el día de hoy les cuento que he estado muy inquieta de parte del Señor para hablar temas de familia. Realmente este es el tema que más he estudiado y en el que me estoy preparando en mi carrera. El tema de relaciones familiares, como veníamos hablando, primero hablamos de depresión, después hablamos de ansiedad, hablamos de las emociones, todas ellas ligadas a nuestras relaciones sociales, a nuestras relaciones emocionales, a nuestro entorno. Pues bien, he sentido en el corazón de parte de Dios que debo hablar de nuestras relaciones familiares. La importancia de saber manejar nuestras relaciones, de establecer límites, de establecer reglas en nuestras convivencias, en nuestros sistemas o en nuestra relación con los otros. Especialmente en la pareja. Quiero iniciar esto con el tema de la pareja, porque el Señor ama a la familia, ama a la familia y muchas veces estamos súper embolatados en nuestras emociones, en nuestros egoísmos, en nuestro yo quiero, que no nos ocupamos de ver cuáles son, en realidad, los deseos del Señor con nosotros, cuáles son esas tareas que nos ha dejado Él o esos tips que nos ha dejado dentro de la misma palabra. Y es importante, querida iglesia, que nosotros seamos capaces de, cuando conocemos, establecemos en nuestra casa, reglas, límites, cuando establecemos normas de convivencia, estén guiadas por el Señor, guiadas por el Señor, eso es lo más importante. Pero dentro de esto mismo, entra la resolución de conflictos, entra el tono de voz, entra la forma en que me expreso, que son todas cosas que juegan tantos papeles tan importantes, el reconocimiento de lo que soy yo en relación a los otros y de lo que son los otros en relación a mí, va a hacer que se faciliten las cosas. En los matrimonios, por lo general, obviamente están conformados por hombre y mujer y esto hace que la diferencia sea desde el principio marcada, porque somos distintos desde nuestras emociones, desde nuestros pensamientos, desde nuestras acciones, desde cómo somos y fuimos criados, desde nuestras familias de origen. Y lo ideal es que cuando se encuentran un hombre y una mujer, esas diferencias sean reconciliables y no para que tengan que ser iguales a una familia u otra, sino para que esa familia se conforme con base en lo que son ustedes dos. Construyan lo propio, lo original, lo que Dios quiere en ustedes. Esto es para parejas que están empezando, para parejas que llevan muchos años, para todos porque ninguno estamos exentos de tener discusiones en las que siempre va a aflorar, en mi casa se hace así, o yo soy así, punto, yo ya no voy a cambiar, esta es mi forma de ser, mis frases por el estilo que nos llevan a una sana resolución de conflictos. Dios, yo no sé si ustedes se están identificando o no con esto, pero creo que son cosas que estamos a la orden del día, nos pueden suceder. Y lo ideal, lo ideal es tener herramientas para afrontarlo, para vivirlo. Orando al Señor yo le pedía una palabra en la que me mostrara qué es lo que Él, cómo Él quería transmitir este mensaje. Y me llevó al comienzo de todo, me llevó al Génesis. Esto me pareció interesante porque en principio yo dije, bueno, pero en el Génesis ¿qué pasa, Señor? Sí, o sea, ¿qué hay ahí de nuevo? Porque pues estamos, ya hemos leído el Génesis, no sé cuántas veces, pero pues nunca lo habría relacionado de esta manera. El Señor es perfecto. Así que en su palabra, el Señor en Génesis 2, 2.21 dice, Entonces Jehová, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová, Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dios dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer y no sabernosaban. El plan de Dios es tan perfecto que hizo que nosotras como mujeres naciéramos del hombre, fuéramos creadas de una parte del hombre, para que entendamos que somos uno solo, uno solo, uno solo. O sea, no somos diferentes, somos exactamente iguales ante los homos de Dios. Cada uno tenemos funciones distintas dentro de la pareja, dentro del hogar. Cada uno tenemos formas diferentes porque fuimos creados de manera diferente. Adán fue creado de la tierra y la mujer fue creada de la carne. Así que solamente nuestro inicio marca diferencias en nuestras formas de comportamiento. Aquí después continúa en el texto la desobediencia del hombre. Y dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruta y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando vemos la desobediencia, cuando la mujer habla con la serpiente, esto es un símil, o lo entendí yo así, como el señor me lo estaba mostrando, que a veces nos distraemos en nuestras relaciones y permitimos que nos hablen al oído y nos digan, mira, mira cómo te trata, mira cómo te está hablando, mira tú que te puedes empoderar mujer, o hombre mira cómo está de mal vestido, mira cómo es ella de fea, mira todas las mujeres que pueden estar codiciándote a ti y tú estás aquí, o mira qué dura es esta vida como la estás planteando en tu hogar. ¿Acaso no podrías ir y hacer otras cosas fuera de tu hogar? El papel que cumple la serpiente desde el principio de los tiempos es destrucción. Ha querido destruirnos desde el principio, cuando el comienzo Dios nos había dado todo, absolutamente todo, y lo único que nos correspondía era seguir los lineamientos que nos había dicho. Él nunca ha querido que caigamos porque siempre nos ha dejado instrucciones claras. La importancia de los límites en las relaciones. El señor ha sido el primero que ha establecido límites con nosotros y nos ha dejado establecidos a nosotros límites para nuestra relación con las otras personas. Asimismo, ustedes, esposos, esposas, familias, establezcan los límites claros que ustedes quieren en sus casas. Si hay claridad en los límites, hay mayor posibilidad de obediencia. Si no hay claridad en los límites, puede venir la tentación, puede sobrevenir el mal, el actuar mal. Si aún cuando estamos avisados, si aún cuando el señor nos ha dicho cometemos el error, cuanto más si no establecemos los límites. No permitamos que la serpiente entre y destruya. No permitamos que nos hable al oído y nos convenza de lo aparentemente bello que nos está ofreciendo. Hombre, mujer, no permitas que la serpiente hable a tu oído. No permitas que te convenza de hacer lo contrario a lo que el señor manda que hagas. No permitas que tus relaciones estén plagadas por lo que dirán afuera. Pregúntale siempre al creador qué es el primero. Construyan sus relaciones basadas en límites claros. Límites de respeto, límites de amor, normas claras, tanto entre esposos como de padres a hijos, de hijos a padres. El señor ha dejado todo muy bien escrito en su palabra. Así que en el nombre de Jesús yo declaro que esta palabra edifica a las familias de nuestra iglesia y a todo aquel que esté escuchando este video. Declaramos que el señor está en tu hogar, en tu casa, obrando para bien. Y declaramos que a ti hombre, a ti mujer, el señor te da sabiduría para construir, para delimitar y para salir adelante de toda situación. En el poderoso nombre de nuestro señor Jesucristo. Amén. Gracias iglesia por prestarme sus oídos y gracias por escucharme. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.